Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Verónica Faría con su pronóstico del tiempo. Comenzamos con el satélite y radar porque quiero que vean que en todo el área metropolitana tenemos nubosidad y eso se debe a este frente que está bajando por nuestra zona y llevando nubes a nuestra área. Con eso pasamos a las máximas del día de hoy. En Denver registraremos 64 grados, Colorado Spring 66, en Greeley 60 grados ya para el área de las montañas, Aspen 41 y Gunnison 22 grados. Las mínimas de esta noche se verán de esta manera en Denver 32 grados, Brighton 31, Greeley 29 grados y para el área de las montañas, Grand Lake 5 grados. Ahora sí, pasamos a sus 7 días del pronóstico extendido, el jueves 60, mínima de 32 para el viernes, sábado y domingo en el rango de los 50 grados y se espera que el lunes y el martes tengamos 20% de posibilidad de nieve. ¡Gracias!